Y los del lince callaron, ay la fiesta acabó, y empuñando esa pistola, en la nuca se apuntó, otro balazo se oyó, y un grito que no acababa, él no se podía morir, Dios aún no lo llamaba, y cuando al fin se murió, cayó cerca de su amada. Ay, oscate juntas del monte, oh, por hoy vos su ademado, no olvido la California. Donde tanto me he paseado, por sus mujeres bonitas, cuántos hombres se han matado.